La comunicación es con Alejandro Furini y en la historia de Floresta y Guadalupe hay un partido que sobresale en el año 2001 jugaron un desempate para ver qué equipo iba el argentino B bueno, la suerte fue para Guadalupe, pero de todas maneras me parece que es el partido más importante que tuvo en la historia deportiva Floresta Sí, yo creo que fue un partido muy importante porque nosotros veníamos ahí peleando el primer puesto junto con Colón y Unión y con Guadalupe y si nosotros logramos un triunfo en la última fecha clasificábamos directamente para ir al campeonato ese tan importante que era tan ansioso para nosotros después de haber hecho una muy buena campaña al empatar, ¿no es cierto? y Colón y Unión quedaron primero y nosotros quedamos con Guadalupe en el segundo puesto y tuvimos que definir ¿Qué significaba en ese momento para Floresta, un club que hasta el año 99 había estado en el ascenso que dos años después esté jugando una clasificación tan importante como era representar a la liga en el argentino? Sí, mira, yo la verdad que es algo inolvidable porque veníamos coronando unos años excelentes ya desde el año 98 que habíamos perdido una final en el 99 logramos ascender y bueno, el primer año que fue de transición y tener ya esta posibilidad, ¿no es cierto? era coronar para un grupo que realmente venía haciendo bien las cosas desde hacía años, ¿no es cierto? con jugadores realmente que dejaron mucho por Santo Tomé y era una oportunidad inmensa como para, también para ellos para mostrarse yo creo que nos faltó esa cuetita de suerte nada más como para encarar ese tipo de distancia, ¿no es cierto? y coronar todo lo que se había logrado en esos años a ver, vos que lo dirigiste y que tenés digamos el panorama de todo el equipo para quienes lo vivíamos de afuera, seguíamos los rendimientos de Floresta el destacado era Luciano López, ¿lo era internamente también? si, Luciano fue un jugador primordial porque vos imaginate que fue goleador varios años y a pesar de que el primer año nos costó un poco adaptarnos a la primera que era sabido, ¿no es cierto? porque era un ritmo diferente para nosotros y logramos consolidarlo y ponernos casi el equipo a la par de cualquiera, ¿no es cierto? creo que fue importante Luciano, pero también una base de jugadores que veníamos ya trabajando juntos como los hermanos Garboso, Alejandro Veloz y había realmente un equipo muy importante que era el reflejo de Santo Tomé y por lo cual todos teníamos muchas expectativas, ¿no es cierto? casualmente estaba yo haciendo un poco de memoria a ese plantel y recuerdo un partido que los vi ya en primera contra argentino en San Carlos donde Veloz y había hecho muy buen papel ese día y bueno, sí, Alejandro ya era la consolidación de él porque ya venía de... vos fijate que el año 99 cuando logramos la sexta, él fue elegido el mejor jugador y desde ahí en más fue muy importante para Floresta yo creo que cuando se perdió a Alejandro, no solamente que lo perdió Floresta sino que lo perdió Santo Tomé, yo creo que perdimos mucho futbolísticamente y Zuma era también un elemento importante, ¿no? claro, porque Zuma venía de trabajar en inferior, nosotros teníamos esa categoría de él era la 84 y veníamos también de jugar una final con Uñón salimos un campeón de la Liga Santa Oficina y Andrés prácticamente de Z ya pasó a jugar en primera división fue el reemplazo primordial de Pablo Bonanza, si vos te acordás que fue el arquero del ascenso y después vino Zuma realmente a quedarse con el arco y con un nivel muy importante que no parecía un chico tan joven sino que parecía un jugador de mucha experiencia y un año después justamente Luciano López tuvo la oportunidad está bien, fue corto su paso desconozco por qué el motivó pero participó el San Cristóbal que llegó a las puertas del Argentino A Sí, yo creo que a Luciano le faltó un poquito más de suerte quizás nos faltó un poquito más de experiencia con él un poquito más de trabajo pero creo que era un jugador también donde teníamos todos una cierta expectativa únicamente que se plantee el campeonato que hicimos ese año y tuvimos casi dos años sin perder el partido yo creo que era algo impresionante aparte del trabajo que veníamos realizando en divisiones inferiores donde sacábamos chicos desde abajo y pasaban a primera y no sentíamos tanto la diferencia yo creo que fue un año maravilloso de floresta que nos quedó grabado eternamente, ¿no es cierto? Para quienes vivimos esa época gloriosa de floresta desde afuera nos hacemos la pregunta ¿qué pasó con Furini? ¿qué pasó con ese equipo? ¿por qué floresta se vino tan abajo? Bueno, luego de eso pasaron... Ustedes que yo creo que a pesar, ¿no es cierto? después de la irregularidad que tuvimos yo creo que un club como Floresta un club que venía muy de abajo haber estado cinco años en primera A fue algo importantísimo yo creo que ese plantel logró algo que muy pocos planteles lograron y después, ¿no es cierto? en el momento en donde realmente ya nos costaba fueron pasando un par de años ¿no es cierto? y nos costó un poco el recambio ahí se vio perjudicado ¿no es cierto? el equipo y bueno, de ahí en más ¿no es cierto? yo en un torneo después de haber no logrado los resultados que necesitábamos me alejo ¿no es cierto? y trato de de hacer mi camino como quien diría ¿no es cierto? y bueno, fueron sucediendo cosas que que realmente fueron muy dolorosas porque Floresta no logró lograr más el equilibrio que teníamos en esos años ¿no? Años después me pasó una particularidad de estas cosas que uno vive en el deporte un día estaba almorzando con el plantel de San Cristóbal charlando con un muchacho y yo le veía cara que conocía al preparador físico y me dice yo soy Marcelo el jugador que fracturaron en la final con Yul y ahí caí en cuenta justamente que estaba hablando con Marcelo con Marcelo que también fue otro jugador profesor bueno fue realmente un plantel hermoso que tuvimos Marcelo la primer final con Yul le sucede algo realmente que lo deja fuera de las canchas por no sé si te acordás si, si yo estoy la que tuvo en el ojo ¿no es cierto? no vale la pena ya nombrar lo que pasó porque fue algo pasado ¿no? pero lamentablemente se tuvo que dejar políticamente bueno para luego desempeñarse como como preparador físico que creo que también está dejando sus huellas una muy buena persona y le ha ido muy bien bueno y me contaron ahí que totalmente alejado de de la edición técnica estás trabajando de mozo me dijeron en realidad siempre trabajé de mozo porque fue mi oficio de chico ¿no? mi padre era gastronómico también siempre fue algo que no lo dejé tal y así que los campeonatos que hemos logrado eran mi trabajo habitual ¿no? bueno hubo unos años nada más que en realidad uno ha tratado de evolucionar y quiso vivir del fútbol ¿no es cierto? y bueno yo creo que fueron pasando los años y como uno no veía a lo mejor el reflejo en lo económico como realmente uno pensaba volvió otra vez a su fuente ¿no? y bueno probé otra vez fui a la Liga Esperanzina a dirigir el Felicio tuve casi 5 años allá me fui muy bien he tenido un muy buen paso y después bueno hubo un cansancio un poco de viaje y todo quise volver retornar acá y me costó bastante ver de Santo Tomé ¿no es cierto? en el sentido de las estructuras de los clubes no vi realmente para mí la seriedad que tenían que tener y entonces decidí alejarme de esto pero es algo que lo llevo en mi sangre ¿no es cierto? y siempre uno tiene la expectativa de decir que va a volver en cualquier momento ¿no? Ale hoy la bandera de Santo Tomé en Primera División la tiene Atenas ¿pensás que le puede ir bien? y si yo había hablado con algunos muchachos y yo les decía por ahí ¿no es cierto? aplicando lo que a nosotros nos pasó ¿no es cierto? en esos años ¿cómo se podía encarar ¿no es cierto? esta parte ¿no? que no es tan fácil porque es otro ritmo y por ahí uno viene de muchas alegrías ¿no es cierto? en el ascenso y después un poco como que te cambia la tónica bueno nosotros logramos asimilarlo enseguida y nos fuimos adaptando ¿no es cierto? el primer año nos costó pero ya el segundo año los muchachos se soltaron y logramos estar a la par de todos a ver vos me dirás si cuánto de verdad hubo uno que me acabo de enterar ¿estuviste cerca de Alianza puede ser? sí no sé hubo algo que que se rumoreó por ahí y tuve la oportunidad de hablar con el presidente y había una cierta expectativa de de retornar a Alianza o sea que Alianza fue muchos años atrás estuvo en la en la Liga Santa Fecina y había una una idea de a ver si se podía efectuar un retorno pero después no sé si si no hubo a lo mejor la el diálogo suficiente como para poder encargarlo pero bueno es una expectativa también que por ahí puede llegar a dárselo más adelante ¿no? bueno Alejandro el agradecimiento porque te cuento algo yo hace varios años que vengo planteando los historiales las estadísticas en primera división y me venían reclamando muchos lectores de la página y el ascenso y el ascenso y el ascenso y estas lluvias trajeron inconvenientes para la suspensión de partidos pero me permitió el tiempo de empezar a dedicarle historiales al ascenso y justamente este partido del 2001 entre Floresta y Guadalupe era el que se destacaba en el historial sí, sí bueno te agradezco a vos esta nota y bueno ojalá te sigan haciendo bien las cosas porque por ahí a pesar de todo que yo estoy alejado de la parte de entrenador sigo la liga sigo tratando de estar nutrido de actualizar de ver cómo van los equipos y también sigo los medios te sigo a vos y realmente veo que seguís con la misma tónica con la tónica de seguir esta liga que sigue siendo siempre tan sufrida pero sigue siendo tan importante para todo el fútbol amateur muchas gracias Ale no, gracias a vos por favor